La UVT La Unión Vecinal de Trinidad La UVT La Unión Vecinal de Trinidad nació un 4 de abril de 1935 de la mano de Enrique Saúl Lanzón quien era intendente municipal de la capital de San Juan en aquel momento La UVT es como la primaria y la secundaria en la escuela en la parte deportiva El objetivo fue formar una unión vecinal que promoviera el desarrollo integral la atención primaria en salud y la realización de actividades culturales Venir al club es como salir en tu casa al fondo a despejarte bueno, eso nos pasa a nosotros cuando venimos a la institución Con una larga historia y trayectoria la UVT es una entidad social, deportiva y cultural donde sus valores sociales, sus deportistas de élite y su trascendencia de generación en generación son su mayor impronta Hoy, miles de personas disfrutan en familia la larga trayectoria de logros a través del esfuerzo de sus dirigentes El club es un producto para la familia y para una forma de criar a tus hijos Un abanico de disciplinas deportivas incentiva a chicos y grandes al deporte La UVT 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 Construyó salas para subcomisiones cancha de volei, arena una cancha de padel y una de fútbol A nivel cultural se reinauguró la biblioteca popular Dr. Antonio Aguilar También se fueron incorporando nuevas disciplinas deportivas como el básquet, padel, fútbol y gimnasia deportiva. Además, se abrió el camping comprando previos aledaños y se reformó la cantina. Lo que hicimos es un proceso de activación del club. En un principio nosotros teníamos socios de aproximadamente 1.900 socios y actualmente se ha llegado a 4.100, 4.200 socios. La UVT logró reposicionar la institución no tan solo en lo deportivo sino en lo social y cultural. Las colonias de verano y los bailes de carnaval obtuvieron un gran número de concurrencia y alcance masivo entre la comunidad zanjuarina. Así comienza y crece mucho el carnaval transformándose el carnaval de la UVT para mí en el carnaval más famoso de San Juan. Y con ayuda del gobierno provincial la institución fue beneficiada logrando terminar el microestadio cerrado y techao de hockey sobre patines. Además se inauguró la cancha de pasto sintético para hockey sobre césped, el piso parqué en básquet y volei y también la pavimentación de la calle de ingreso al club. Nosotros le pusimos toda esa fuerza para que el club saliera adelante y bueno, así lo logramos. Desde el 2005 a la fecha todos los presidentes que hemos estado, la idea era mantener la misma línea de conducta y el mismo lineamiento para que el club en ningún momento sufriera problemas económicos que actualmente hoy la institución está con superávit desde a partir de esa fecha. Familia, amistad, integridad, mejora continua, trabajo en equipo, compromiso, pasión y responsabilidad son los valores que caracterizan a la unión vecinal de Trinidad. El superávit del club es obra, o sea, no es un superávit en una sociedad que es una utilidad que alguien se la lleva, es obra, es el origen de las obras. Este al ser un club social y deportivo lo principal es la familia, ¿cierto? Aquí nosotros como dirigentes le dimos mucho hincapié al socio responsable, digamos, y a la familia en sí. Por eso le dimos cobertura con servicios y deportes para que estuviera integrada toda la familia en sí, tanto los padres como los chicos. Actualmente la Unión Vecinal de Trinidad cuenta con más de 4.000 socios y grupos de familias que apuestan a los valores de la institución. Yo soy presidente ahora, pero bueno, hay varios. En este equipo hemos ido alternando algunas funciones. Y el resumen sería que un poco, si bien ya hemos ordenado, necesitamos aires nuevos, digamos, gente nueva. Entonces un poco como que conmigo estamos en esa parte de la transición, de decir, bueno, viene gente nueva, con nuevas ideas, nuevo ímpetu. Somos, creo, el club más grande, con la mayor cantidad de disciplinas deportivas desarrolladas a nivel provincial. Tenemos aproximadamente 850 deportistas de 10 disciplinas. Eso nos hace ser un club distinto al resto, donde le brindamos a los papás una contención especial. Ese profesionalismo que se le ha implantado a las disciplinas deportivas, inculcándole en una simbiosis en lo deportivo y lo educativo, nos genera, nos forma como uno de los clubes más importantes a nivel deportivo y social. La UBT sigue creciendo y sumando nuevos desafíos con el mismo amor de sus comienzos en 1935. UBT Gracias.